Inseguridad, desabastecimiento, corrupción. Mientras la dictadura y sus colaboradores se preparan para darle otro golpe a la democracia, miles de venezolanos cruzan las fronteras para escapar, sin saber que el peligro está a la vuelta de la esquina. Colombia también podría caer en la trampa. Afortunadamente, Miss Wynwood ha llegado para defender nuestros derechos, con una visión humanista y efectiva por el cambio. Ella estuvo a punto de convertirse en la primera mujer presidente de los Estados Unidos, pero no pudo, por ser venezolana. Sabe que es necesario perdonar, pero sin justicia no hay paz. Su plan de gobierno está basado en el rescate de los valores fundamentales, la inclusión y la libertad. Esta vez Miss Wynwood regresa más fuerte y renovada. Vota por Miss Wynwood para el cambio. Salvando a Venezuela, salvaremos a Colombia. Vota Fafa. Vota por Miss Wynwood para el cambio. 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 Gracias por ver el video